Nunca me imaginé que este sería mi video más viral hasta el momento, Storytime. Me acerqué a preguntarle a esta persona si quería una sesión de fotos para su perrita. Me dijo que sí y me comentó que su perrita se llama Gala. La subí a una mesita y salió una de las fotos que más les gustó a ustedes, porque Gala le tenía miedo a las alturas y salió toda asustada con los ojos cerrados. Ahorita te voy a mostrar las fotos para que las veas. Gala quería presumirme su gran equilibrio. No les voy a mentir que tenía mucho miedo de que Gala se fuera a caer, pero una vez que la vi caminando con excelente equilibrio, me tranquilicé y continué con las fotos. No dejaba de brincar como un conejito y no dejaba sola a su mamá en ningún momento. Te muestro el resultado.